... Nos encontramos en la Casa de la Cultura y hoy a minutos de una nueva inauguración para la comunidad villangelense. Bueno, sí, estamos a minutos, como decís vos, de iniciar esta muestra itinerante que va a recorrer por ahora Villángela, Las Breñas y General San Martín y seguramente seguirán agregando otras casas culturales. Pero hoy nos visita la directora de Artes Visuales de la provincia, Tati Cabral y cuatro de los artistas que tienen obras aquí, así que qué mejor que tenerla Tati para que nos explique y qué es lo que va a hacer esta muestra itinerante en toda la provincia. Bueno, la idea era traer artistas de resistencia que por ahí están más conocidos afuera de la provincia y con ellos arrancar una muestra itinerante por el interior y en cada punto ir sumando artistas de cada localidad. Acá en Villángela se van a sumar artistas de Villángela para después pasar a Las Breñas y la muestra con más gente, ¿no? Y en Las Breñas se van a sumar artistas a Las Breñas y así terminar con una muestra más amplia, más abarcativa de toda la provincia. ¿Cuál es el tiempo de duración que va a tener esta muestra recorriendo la provincia? Y la idea es no ponerle una fecha, no cerrarla, no hacerla muy estricta para ver hasta dónde se puede llegar. Ahora va a estar un mes acá, va a estar un mes en Las Breñas y va a estar otro mes en San Martín y vamos a ir viendo. La idea es después terminar en resistencia con otros artistas del interior. Empezamos con 14 y terminar con por ahí el doble capaz. ¿Cómo surge esta idea de congregar a tantos artistas plásticos? Y por ver esa situación, ¿no? De que hay muchos artistas en resistencia que están muy conocidos y trabajando mucho más afuera de la provincia y por ahí siempre se está mirando afuera. Hacemos lo contrario a lo que por ahí... Entonces de ir para adentro de la provincia, ¿no? Yo soy Mónica Bacaruc, soy de esta ciudad, así que es un orgullo volver en esta sala. Y bueno, un gusto que me haya invitado la directora de Artes Visuales y volver a estar en esta sala, que la verdad que es un orgullo que puedan disfrutarla porque está totalmente acondicionada para que vengan los artistas. Yo estoy trabajando con unas series con mucho color, son acrílicos. Hace rato que vengo investigando sobre el tema máscaras, un poco de arte americanista. Así que hay una impronta mía que la vengo trabajando hace mucho. Y bueno, ahí está, se puede ver. No es mucho, no hay simplemente una obra de cada artista. Pero bueno, un poquito para que vean y conozcan de otros artistas chaqueños. Esa es la idea, ¿no? Bueno, nosotros acá en Villángela tenemos nuestros murales, que son un orgullo. Y yo me siento orgullosa de mi ciudad, lo vuelvo a decir, y me siento orgullosa de que la gente y que Villángela trabaje para la cultura. Y bueno, así que es un placer volver siempre acá y ahora rodeada de amigos, así que mejor. Juan, es mi nombre, Britos. Yo vine a presentar unos dibujos en tinta china de esta edad. Y sobre historias fantásticas, ocurrencias, delirios personales. Eso es lo que me pareció para traer ahora. Y está buena la propuesta de juntarnos varios y conocernos, digamos, conocer las obras entre nosotros y conocernos como personas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Licha Bernal. También soy muralista. También trabajamos con Mónica haciendo los murales del Centenario. Y en esta oportunidad traje un dibujo de parte de una serie de Dolor y Placer. Es un dibujo de gran formato, así que es uno solo nada más. Es parte, una mínima muestra de lo que yo estoy haciendo en este momento. Y me parece fantástica esta propuesta porque es descentralizar un poco el arte de resistencia, llevarlo, traerlo al interior, sumar gente y movernos, ¿no? Para que esto vaya generando una nueva visión del arte en el Chaco. Así que me parece muy positivo. Bueno, la verdad que quiero agradecer al Instituto de Teatro, a su Presidenta, perdón, al Instituto de Cultura, a Silvia Roble, a todas sus autoridades, por supuesto a la gente de Plástica que está presente y que ha permitido, y esto tiene un concepto desde lo cultural y de lo que es la política en cultura, que es federalizar justamente la cultura y este tipo de muestras. La posibilidad de articular artistas de resistencia de otros lugares con los locales, creo que se puede disfrutar y podemos nosotros tener accesibilidad a este tipo de muestras. Y me parece que eso tiene todo un sentido en lo que se está haciendo en la provincia de Cultura y en Villa Ángela en particular. Agradecer el hecho de que seamos la primera localidad en tener esto. Agradecer a los artistas de resistencia y a los artistas locales, a los cuales están y ustedes van a poder charlar con ellos, con sus obras. Y decirle a la comunidad que venga y que disfrute y que aproveche esto, porque verdaderamente son excelentes las obras, de muy buena calidad, que va a estar durante el mes y que van a poder tener acá en nuestra flamante Casa del Bicentenario, Casa de la Cultura, Casa del Centenario, Casa de la Expresión de los Guillangelenses, este tipo de muestra que verdaderamente nos pone muy, pero muy contentos. Así que gracias a todos por estar, por permitir hacer esto y que sepamos nosotros disfrutar también y entender desde lo que es la pintura lo que quieren expresar estas personas que con el talento que le dio Dios pueden hacer estas obras maravillosas.